Estamos alegres y gozosos ante los ojos del Señor Jesucristo. Les doy gracias primeramente al Señor y también al Pastor y al Pastor Asistente por todo este privilegio de poder entonar estas alabanzas. Y así vamos a entonar estas alabanzas para la honra y gloria del Señor. No sé lo que te has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. El Señor me llenó de gozo, me sopas de mi corazón. Quiero ver felicidad, quiero ver felicidad. Bajando todos de coro a nuestro Padre Celestal. Yo creer felicidad, yo creer felicidad. Bajando todos de coro a nuestro Padre Celestal. No sé lo que te has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que está querido, pero yo vine a amar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a amar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a amar a Dios Y se ponen en los negocios, puso paz en mi corazón Y se ponen en los negocios, puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón Y se ponen en los negocios, puso paz en mi corazón Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro arco celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro arco celestial Ya que estemos en los negocios, puso paz en mi corazón Y se ponen en los negocios, puso paz en mi corazón Y se ponen en los negocios, puso paz en mi corazón Alába, 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 alába Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nuestra seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nuestra seguridad. Cristo rompe las cadenas, 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 Cristo rompe las cadenas Sobre las aguas está aquí, aquí caminando y está aquí, aquí caminando, está a dos lados entre suros de gloria, aquí, aquí, está aquí caminando. ¡Gracias!